¿Cómo saber y decirte? Que mañana ahí estaré, ¿cómo saber si mis ojos, mañana abriré otra vez, esta vez? Por si no te encuentro, déjame abrazarte hoy, por si no hay regreso, déjame besarte hoy, otra vez, esta vez. Música No sé qué me pasa, quizás solo un sueño es, solo sé que te siento, cada día un poco más otra vez, esta vez. Como quisiera decirte, que fueras mi mujer, voy a decir lo que siento, solo por esta vez, otra vez. Esta vez, esta vez. Música 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 Conforme pasa el tiempo más te quiero, conforme pasan los momentos, soy feliz. Música Solo hay una cosa que no tolero de ti, es la histeria que tú tienes, y esos celos sin razón. Música Es tanto tiempo que llevo junto a ti, dándote todo mi amor sin barreras, parece que no te das cuenta, y no me valoras, si eres para mi más grande, tesoro. Música Si, si me quieres, no, 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 te olvidaré, ya son muchos años los que llevamos juntos, dándonos todo el amor que existe. Música 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 Prometo no dejarte nunca sin mi amor, por todo lo que tú me pidas, te lo juro, siempre viviremos juntos, hasta ahora. Música 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 No dejes que este amor termine en mi, muera, y toda la ilusión termine aquí, oh si. Música 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 Sabes amor, ayer me quedé dormido viendo tu foto Y si tú pudieras ver mis ojos, ellos te dirán cuánto te he llorado Hoy me desperté y junto a mí solo hay un vaso lleno de recuerdos Ilusiones y esta triste canción La cama sirve en las manos Si no te puedo tocar ¿De qué me sirven los ojos? Si no te puedo mirar ¿De qué me sirve la vida? Si la vivo sin ti y sin ti lo único que quiero hoy es morir Ayer yo era feliz cuando estabas junto a mí Pero hoy te alejaste y no te pude hacer desistir ¿Para qué tantas promesas si hoy solo me dices adiós? Dejándome en el olvido y llorando por tu amor ¿De qué me sirve mi alma si está perdida sin ti? ¿De qué me sirven las noches si tengo insopio por ti? ¿De qué me sirve el corazón si me dejo de latir? De nada sirve que yo cante si no me vaya a oír ¿De qué me sirve el corazón si no te pude hacer desistir? ¿De qué me sirve el corazón si no te pude hacer desistir? ¿De qué me sirve el corazón si no te pude hacer desistir? ¿De qué me sirve el corazón si lo tengo destrozado? ¿De qué me sirve el amor si de mi lado se ha marchado? Tú juraste estar junto a mí Tú prometiste amarme hasta el fin Pero te puse sin mirar atrás Sin compasión y sin piedad ¿De qué me sirve el corazón si no te pude hacer desistir? ¿De qué me sirve este mundo si no quiero estar aquí? ¿De qué sirven los amigos si solo me hablan de ti? ¿De qué me sirven las fuerzas si ya no quiero vivir? De nada sirve tu recuerdo si no estás junto a mí De nada sirve ya la vida si la vivo sin ti De nada sirve que te extrañe, te olvidaste de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No encuentro la manera de decirte Que no quiero estar contigo más, entiéndeme mujer Gracias te doy por todo el tiempo que me diste cuando estabas junto a mí Pero entiéndeme que no puedo querer, que no puedo amar A dos mujeres al mismo tiempo es necesario terminar Necesito que te vayas y me dejes vivir en paz Nunca te voy a olvidar, siempre en mi mente estarás Adiós mujer Nunca te voy a olvidar, siempre en mi mente estarás Adiós amor, que te vaya bien y que te bendiga Dios Espero que algún día encuentres alguien mejor que yo Gracias te doy por todo el tiempo que me diste cuando estabas junto a mí Pero entiéndeme que no puedo querer, que no puedo amar A dos mujeres al mismo tiempo es necesario terminar Necesito que te vayas y me dejes vivir en paz Nunca te voy a olvidar, siempre en mi mente estarás Adiós mujer ¡Gracias! 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 Sientes triste porque tu chavo no agarra la onda que con drogas no resuelve nada Te sientes sola y dices que tu chavo es chido Pero necesita ayuda, no es que la busquen Déjalo, si no te hace feliz, ya no lo culpes, no No todo el mundo se hizo para ti Déjalo, es un forma de ser, no lo vas a cambiar Mientras que no quiera cambiarse, déjalo Me sientes mal, pues lo volvieron a bañar robándoles El varo a los que allí pasaban Te sientes sola y dices que tu chavo es chido Pero necesita ayuda, no es que la busquen Déjalo, si no te hace feliz, ya no lo culpes, no No todo el mundo se hizo para ti Déjalo, es un forma de ser, no lo vas a cambiar Mientras que no quiera cambiarse Déjalo, oh 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 Déjalo, si no te hace feliz Ya no lo culpes, no No todo el mundo se hizo para ti Déjalo, es su forma de ser No lo vas a cambiar Mientras que no quiera cambiarse Déjalo, si lo amas de verdad Déjalo caminar Él solo sabrá cuando hay que parar Pero no, no lo vas a acompañar Porque ya serían dos Tarde o temprano tú andarías igual Déjalo 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 Pagando por la noche yo voy Sintiendo un gran vacío de amor Y siento que no podré lograr Librarme de la frivolidad El último camión ya partió Llevándose mi corazón Dejándome en la soledad Sin fuerzas y sin ganas de amar Mis manos comienzan a temblar Me aviento yo los tragos más No quiero olvidarme de tu amor Yo quiero disfrutar mi dolor ¡Gracias! 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 Si triste me miran al pasar Lo siento ya no puedo más Te asombro si te quieres burlar También a ti te puede pasar Te puedes quedar sin corazón Sentirte como me siento yo No temas yo no me burlaré Mi mano yo te la brindaré 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 Aquí clavado en mi corazón Voy pagando sin suerte Soportando este dolor de no verte Voy solo con el viento Pero yo sé Pero yo sé Que tú también estás sufriendo Es fácil olvidar Nuestro momento Que me extraña tu piel Todavía Sueñas con volver Día tras día Música Música Hoy, pagando sin suerte, soportando este dolor Neno Alberto, que tú también estás cumpliendo No es fácil olvidar nuestros momentos Que me extraña tu piel, todavía Sueñas con volverme a trasfiar Que tú también estás cumpliendo No es fácil olvidar nuestros momentos Que me extraña tu piel, todavía Sueñas con volverme a trasfiar No es fácil olvidar nuestros momentos 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 Este amor, este amor que existió Entre tú y yo, lo construimos los dos Este amor que existió Entre tú y yo, lo destruimos los dos Solo me quedan recuerdos Que tú y yo vivimos hace mucho tiempo atrás Estaba sola y triste, tenía roto el corazón Al tomarte en mis brazos, al tomarte en mis brazos Al tomarte mis brazos y besarte en los labios Nació algo especial Pero todo lo bueno, pero todo lo bueno Pero todo lo bueno se pierde Si no lo sabes cuidar Este amor, este amor que existió Entre tú y yo, lo construimos los dos Este amor que existió Entre tú y yo, lo destruimos los dos 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 Ha pasado los años, otro invierno ha llegado, siento frío si no estás Cómo me duele perderte, sé que nunca volverás Tu sonrisa y tus ojos y el calor de tu cuerpo los extraño al despertar El tiempo que fuimos felices es difícil de olvidar Este amor, este amor que existió entre tú y yo lo construimos los dos Este amor que existió entre tú y yo lo destruimos los dos Dijiste que jamás me dejarías, que si el barco se hundiría Por miras al fondo del mar Dejaste una lágrima a un costado Por si algún día despertara y no estuvieras a mi lado Me tendrías consolado, casi muero ilusionado ¿A dónde fue el amor? Y al abrir los ojos encontré un vacío enfermo Desperté y la nada cobijaba mi reflejo El beso del silencio me impregnó de soledad Y el tiempo pasa lento desde que tú ya no estás Me he quedado solo y aún no sé si fui yo La culpa se extravió La culpa se extravió Escupió el dolor Empapado en algo Sin ti no sé Y a dónde habita la razón Quien te dijo te mintió Al decirte corazón Que insensible era yo Colgaste la esperanza Un milagro De bebernos el fracaso Si aún podíamos intentarlo Y desgastamos el amor Y desgastamos el alma en pedazos Discutiendo soluciones que No llegan a ningún lugar Por intenciones Desconfiadas Y al abrir los ojos encontré un vacío enfermo Desperté y la nada cobijaba mi reflejo El beso del silencio me impregnó de soledad El tiempo pasa lento desde que tú ya no estás Me he quedado solo y aún no sé si fui yo La culpa se extravió Escupió el dolor Empapado en alcohol Sin ti no sé ya Dónde habita la razón El deseo se fugó De saber dónde estás tú Y apagué la luz 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo pude evitar, y esta vez sí me vas a dejar. El amor por la puerta se fue, y el alcohol un amigo ya es. Es así, me quisiera morir, ay qué difícil es la vida sin ti. Y esa vez, esa vez, no te pude detener. Y esa vez, esa vez, no me pude contener. Y lloré como un niño, al haberte perdido. ¿A dónde voy? No lo sé. ¡Gracias! Y esa vez, esa vez, no te pude detener. Y esa vez, esa vez, no me pude contener. Y lloré como un niño, al haberte perdido. ¡Gracias! 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 Alguien te ha dicho te quiero, Y aunque no seas soltero, tú has dicho que sí Alguien me ha robado tu amor Me ha robado tus besos Qué triste estoy Lloro y sufro pensando que tú con otro estás Me siento muy solo y deprimido Y a cada momento pienso en ti ¿Quién será aquel amor que ocupará tu corazón? ¿Quién será aquel amor que siendo casado tu cuerpo besó? ¿Quién será el que naufragó y en tu cuerpo la semilla sembró? Lloro y sufro Pensando que tú con otro estás Me siento muy solo y deprimido Y a cada momento pienso en ti ¿Quién será aquel amor que siendo casado tu cuerpo besó? ¿Quién será el que naufragó y en tu cuerpo la semilla sembró? ¿Quién será el que naufragó? ¿Quién será el que naufragó? Gracias.